¿Qué es la alcaldía? Se está haciendo una obra como la que no se hizo nunca, que es la alcaldía, en la cárcel, que es una obra donde estamos invirtiendo más de 50 millones de pesos, que calculo que va a estar en los próximos 4 meses, 5 meses, donde con eso vamos a lograr que en las comisarías no haya más presos y todos vayan a la alcaldía. ¡Gracias!